Muy bien, pues yo creo que sin más dilación vamos a darle paso a la ponencia que nos va a hacer Juan Ramón Rayo, que se titula ¿Qué papel jugaron los mercados centrales de frutas en el siglo XXI? Y nos va a dar un poco de luz en cuanto a lo que se nos viene encima, lo que nos podemos preparar, a que nos den ideas nuevas, en fin. Así que nada, pues adelante Juan Ramón, cuando quieras. Buenos días a todos y muchas gracias a Coenfe por la invitación a esta charla. Decía que se trata de una charla en parte complicada, porque claro, tratar de hablar sobre el sector, a quienes están día a día en el sector y a quienes lo conocen de primera mano y son expertos en él, pues no deja de ser un reto para alguien ajeno al sector, pero que sí tiene una visión económica, de cómo se estructuran normalmente las relaciones económicas y una visión de la coyuntura en la que se enmarca este sector. Entonces intentaré aportar algo de valor añadido dentro de mi especialización y espero no equivocarme demasiado a la hora de valor añadido en la que vosotros conocéis de primera y sin la mano. El propósito de mi charla, ya lo habéis explicado, es tratar de arrojar algo de luz o al menos plantear algunos escenarios de futuro sobre el papel que va a jugar el sector. Y para eso intentaré estructurar la charla en tres bloques. El primero es poner en valor lo que hace el sector, entender cuál es el core, el núcleo de actividad del sector. Sobre todo después de que durante meses hemos escuchado y hemos presenciado un cuestionamiento continuo, permanente, de la actividad de la intermediación, en este caso de fruta y verdura, pero en general del papel del intermediario, del papel del mayorista, como si fuera una especie de explotador o una especie de aprovechado que no aporta nada de parásito, que no aporta nada a la cadena de valor y que perjudica al consumidor y perjudica al productor. El segundo bloque trataría sobre justamente esas perspectivas de futuro a las que se va a enfrentar el sector, a vida cuenta de las tendencias que estaban teniendo lugar y que afectaban a ambos lados del mercado con los que os relacionáis, tanto a los productores como a los distribuidores y también al consumidor final, y cómo el coronavirus y la crisis del coronavirus está exacerbando algunas de estas tendencias. Y finalmente, pues algunas ideas relacionadas con lo anterior que nos indiquen o nos puedan orientar hacia dónde debería ir el sector con la complejidad que ello acarrea, porque obviamente al final la elección de la estrategia empresarial es algo que cada uno de vosotros tiene que hacer, que nadie podrá hacer mejor que vosotros, pero bueno, con alguna especie de líneas maestras para grandes sugerencias de que se puede intentar o cuál puede ser el horizonte hacia el que dirigirse. Bueno, en primer lugar, esto ya lo vivís diariamente, pero no está de más recalcarlo, la intermediación supone una función económica, una función también empresarial fundamental en nuestras sociedades. Nuestras sociedades son sociedades en gran medida de intermediarios. Los comerciantes no dejan de ser en última instancia intermediarios entre productores y consumidores, y por tanto es el eslabón que conecta la producción y el consumo. Pese a que tiene una importancia fundamental, y ahora intentaré profundizar un poco más en ella, es verdad que a los intermediarios se los tiende a desdeñar, ya no solo desde el ámbito de la cultura popular, como os decía, una especie de parásitos que únicamente hacen que multiplicar el precio, sino incluso en las facultades de economía, en los libros de texto de economía, si uno estudia los modelos más simples de determinación de precios, de coordinación de mercados, lo que tenemos siempre es oferta y demanda, es decir, consumidores y productores, pero el eslabón intermedio que permite conectar en los mercados consumidores y productores no aparece en los libros de texto, y quizá por eso incluso personas relativamente profesionalizadas no terminan de entender bien cuál es la función que desempeña el intermediario a la hora de conectar a unos y a otros. Y la función es bastante clara, si el consumidor tuviese que cargar con todo el coste necesario para aprovisionarse de las mercancías que desea adquirir, o si el productor alternativamente tuviese que cargar con todo el coste vinculado a descubrir quiénes son sus potenciales consumidores, llevar la mercancía hasta los consumidores, negociar el precio con los consumidores, si cualquiera de ambas partes tuviese que acarrear con este coste, el conjunto de transacciones que se terminarían llevando a cabo serían muchísimas menos que a través de los intermediarios. Los intermediarios es la figura especializada en negociar tanto con el productor como con el consumidor, toda la cadena de intermediarios me refiero, tanto con el productor como con el consumidor, para optimizar tanto el proceso de producción como el proceso de consumo. Y por tanto, en contra de la mitología popular de que el intermediario lo que hace es encarecer los precios, lo cual, hombre, claro, desde una perspectiva de precio en origen, precio en destino, pues sí, claro, parece que tomamos el precio en origen, le vamos añadiendo costes de pasos intermedios y al final el precio en destino es mucho más alto. Pero eso es una caricatura de lo que realmente tiene lugar. Si, como digo, si el consumidor tuviese que aprovisionarse él mismo, vale, quizá pagara un precio en origen mucho más bajo, pero toda la suma de costes que tendría que asumir para terminar consiguiendo la mercancía sería muy superior que la que hoy tiene que hacer frente en precio en destino. Bueno, de hecho, justamente por eso el consumidor acude a los intermediarios. Nadie le obliga a pasar por los intermediarios. Es decir, es el consumidor al elegir el intermediario el que dice me sale más a cuenta aprovisionarme a través del intermediario que no saltándomelo. Y lo mismo con el productor. Es verdad que si el productor pudiese vender al precio final al que se vende en el supermercado, evidentemente obtendría mucho más dinero que el precio al que ahora se le entrega. Pero, de nuevo, si el productor tuviese que empezar a descontar del precio al que quizá podría vender todos los costes que tiene que asumir él, que no es un agente especializado en la comercialización, para terminar cerrando esa venta, el precio que obtendría sería un precio muy inferior al precio en origen. Y, justamente por eso, el productor, en este caso el agricultor, prefiere vender al intermediario que no vender él directamente con todo lo que ello acarrea. Por tanto, el intermediario lo que hace es, y aunque suene, bueno, suene no, pero a mucha gente le sonaría paradójico por la imagen errónea que tiene sobre el rol del intermediario, lo que hace el intermediario es abaratar el precio al que compra el consumidor e incrementar el precio al que vende el productor. Sin intermediarios y sin estrategias alternativas entre productores y consumidores que les permitieran distribuir la mercancía o aprovisionarse de la mercancía en condiciones de mayor eficiencia que la que realizan hoy los intermediarios, y esas estrategias de momento no están presentes ni en un grupo ni en otro, el precio que conseguiría el productor sería mucho menor y el precio que pagaría el consumidor muy superior. Y esto, además, sabemos, es decir, precios más altos para el consumidor y precios más bajos para el productor significan un menor mercado. Es decir, no es solo que se abarate el precio que paga el consumidor y que se encarezca el precio que recibe el productor frente al escenario sin intermediarios. Es que, además, si el productor recibe precios más bajos, producirá menos. Y si el consumidor ha de pagar precios más altos, comprará menos. Con lo cual, el tamaño total del mercado, la actividad total, se estrecharía. Yo creo que esto es muy importante ponerlo de relieve a vida cuenta de los ataques sistemáticos que ha recibido la cadena de intermediarios. ¿Para qué? Pues, bueno, en los últimos meses lo hemos visto para intentar que parte de los beneficios que obtiene la cadena de intermediarios, que no tienen por qué ser altos beneficios en todas sus etapas, ni mucho menos, porque parece que la intermediación sea un proceso sin costes y, como bien sabéis, es un proceso muy costoso, más allá del coste personal de la labor empresarial, de tener que estar día a día dirigiendo la empresa y que eso, obviamente, también merece una remuneración, sino costes propios de la actividad de intermediación. Pero, bueno, el ataque, en última instancia, ha sido para intentar trasladar parte de los beneficios que tiene la cadena de intermediación a los productores. Y esto, además, se está haciendo con un proyecto de reforma de la ley 12-2013 que ataca en sí mismo la capacidad de intermediación o que vuelve mucho más costosa la intermediación y que es mucho más rígida y que le priva de parte de las herramientas que la intermediación tiene para operar de manera funcional. Ya lo sabéis perfectamente porque es algo que os afecta, pero, bueno, en la ley hay una discriminación ya de entrada en favor del sector primario, como si el sector primario inherentemente tuviese menor poder de mercado que los intermediarios, cuando el sector privado también tiene capacidad para organizarse, para mancomunar la oferta y, por ejemplo, para ganar poder de mercado, por ejemplo, a través de cooperativas. La ley también prohíbe la venta pérdida, lo cual, en última instancia, lo que impide es la recuperación de parte de la inversión que se ha hecho. Es como si, no sé, a unos grandes almacenes le impidieran vender con rebajas. Sería absurdo porque, obviamente, el modelo de negocio base de los grandes almacenes no es vender siempre con rebajas o incluso por debajo de coste, pero aquella parte de la mercancía que eres incapaz de vender en un determinado momento, lo lógico es que la liquides casi a cualquier precio para intentar recuperar algo de los costes que previamente asumiste. La ley también deja en el aire la venta a comisión. De hecho, al obligar a que se especifique un precio, en cierto modo está cargándose la venta a comisión, con lo cual el canal básico que se utiliza para articular la relación de cooperación entre el productor y el mayorista, enfrentándose a una formación de precios que es incierta y que es cambiante en el mercado, desaparece, trasladando entonces muchos riesgos al mayorista, si es que tiene que especificar de antemano el precio que no conoce todavía, porque es un precio que se va a formar en el futuro, al que va a tener que vender el producto del productor y trasladando más precios sobre el mayorista, lo que se hace es minorar la actividad comercial del mayorista y, por tanto, también las ventas que va a poder efectuar el productor. Y también otra de las medidas que incluye la ley es el plazo máximo de pago en 30 días, cuando con eso lo que se consigue es trasladar el problema de liquidez desde el productor al mayorista, porque el mayorista no tiene por qué estar cobrando en menos de 30 días. Entonces, bueno, se trata de una ley que fue alimentada por meses de demagogia continuada contra la labor del intermediario. Demagogia continuada que, como habéis comentado antes, en gran medida ha recibido un bofetón tremendo durante esta crisis, porque si la idea era que el intermediario no añadía ningún tipo de valor, que prácticamente lo único que hacía era recoger la fruta y llevarla al consumidor sin nada aparejado, bueno, si eso fuera así, no se explica que España haya sido uno de los países mejor abastecidos de toda Europa. El valor que, en situaciones extremas, en situaciones de alta tensión, ha sido capaz de aportar la cadena de intermediación, creo que todos lo hemos visto durante esta crisis. Lo que pasa es que, muchas veces, si no señalas lo obvio, la población no adquiere conciencia de lo obvio. Y por eso no estaría, además, incidir en este punto para, después de meses de campaña de desprestigio del intermediario, que la sociedad española compense esa propaganda durante meses con la evidencia, también en los últimos meses de crisis, de cómo los intermediarios han sido absolutamente indispensables para, dentro de la normalidad que hemos vivido y que, por desgracia, vamos a continuar viviendo, se pueda disfrutar de una cierta normalidad. Es decir, no quiero imaginar lo que habría sido este país si, durante los meses de confinamiento, hubiésemos tenido desabastecimientos generales de muchos productos. Entonces, sí que habríamos tenido una situación verdaderamente dramática, más de la que ya tuvimos. Entonces, esa es un poco la radiografía de qué es el sector y qué papel juega el sector en nuestras sociedades. Entonces, como bien sabéis, claro, tenemos la parte del productor, tenemos la parte del distribuidor minorista, que es el cliente con el que más os relacionáis vosotros, y también tendríamos, si lo queremos, el cliente final, el consumidor final, que, en cierto modo, el distribuidor minorista opera ante la expectativa de lo que va a hacer el consumidor final. Entonces, ¿cuáles son las tendencias a las que nos enfrentamos, las que os enfrentáis en cada uno de estos colectivos? Bueno, primero, los productores españoles, el campo español es un campo que ha estado altamente subvencionado durante, a través de la política agraria común, durante décadas. Es verdad que está altamente subvencionado y también altamente regulado. No es necesariamente que el campo español sea inherentemente ineficiente, no lo es, es que muchas de las condiciones que necesitaría para poder ser competitivo se ven estranguladas por regulaciones que encarecen muchísimo sus costes. A su vez, esa situación de asfixia regulatoria, si lo queremos, se ve compensada o se ha visto compensada, de ahí que las protestas hayan sido limitadas, por lluvia de millones anualmente, a través de la política agraria común. Pero esto ha llevado, ya digo, a una situación de falta de competitividad. Es decir, si hoy se suprimiera la PAC, gran parte del campo español no resistiría. Y a este respecto, en este sentido, hay que tener en cuenta que la evolución de la PAC va siendo progresivamente menor. Es decir, hace 40 años, España todavía no estaba en la Comunidad Económica Europea, pero hace 40 años, la PAC representaba el 0,6% del PIB comunitario. Hoy es la mitad. Y la idea, además, es que, según la propia comisión, es que se siga reduciendo y, además, que esto es algo que ya se viene viviendo desde hace años, que la mayor parte de las ayudas que reciben los agricultores no estén vinculadas con la producción, sino que sean independientes de las condiciones de producción. Es decir, que, con independencia de lo que produzcan, se les dé una determinada cantidad de dinero, pues por mantenimiento de la vida rural, por colaboración a la transición ecológica, etc. ¿Esto qué significa? Pues que aquellos productores que sigan fundamentando su competitividad, o sea, su supervivencia financiera, digámoslo así, en ayudas vinculadas a la producción, lo van a ir pasando cada vez peor, salvo que se readapten a este nuevo contexto competitivo. Pero para eso también hace falta, en gran medida, que muchas de las regulaciones que los estrangulan desaparezcan. Y eso, por desgracia, no parece que vaya a ser así. De hecho, lo que parece es que vamos a ir a más regulaciones medioambientales, a más regulaciones sanitarias, y, bueno, algunas de ellas pueden tener sentido hasta el punto de que probablemente los propios productores como adición de valor a su producción intentarán desarrollarlo. Otras, probablemente no. Habría que ir caso por caso y productor por productor y eso supone costes regulatorios adicionales. España no tendría por qué estar condenada a esta asfixia regulatoria y que va a ser también progresivamente una asfixia financiera conforme se vaya retirando la PAC. Tenemos modelos alternativos en el mundo de países que tenían una agricultura muy subvencionada y que en algún momento determinado decidieron retirar subvenciones y retirar regulaciones y se convirtieron, se han convertido en potencias exportadoras de productos agrarios. El caso más célebre es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda en los años 80 se enfrentó a una crisis fiscal muy seria y el gobierno conservador decidió retirar las ayudas al campo y también abrir el campo, liberalizar el campo. Y desde entonces Nueva Zelanda, lo sabemos, es una potencia agraria. Gran parte de sus exportaciones son exportaciones primarias, el porcentaje de la población neozelandesa que está ocupada en el sector primario duplica, por ejemplo, a la española y además, bueno, pues que es un sector que no necesita de subvenciones. De hecho, la Asociación de Agricultores neozelandeses regularmente emite notas de prensa en contra de recibir subvenciones. Dice, no queremos subvenciones, no nos deis dinero porque sabemos, nos acordamos todavía de qué suponía, de cómo estábamos cuando recibíamos subvenciones y cuando además nos hiperregulaba. Entonces, esa es la tendencia. Bien, el campo español si no se adapta y en el contexto europeo veo difícil que se adapte, lo va a ir pasando cada vez peor. Distribuidores, minoristas, bien, vuestros clientes por lo que por lo que sé son esencialmente pequeños comercios, sobre todo pequeños comercios y la tendencia que veníamos observando desde desde hace años es que el pequeño comercio va perdiendo cuota de mercado frente a grandes superficies y además y cada vez más ya no solo frente a grandes superficies con establecimientos físicos, sino grandes distribuidores de comercio electrónico, especialmente a Amazon que es un es un gigante de la distribución que en Estados Unidos está prácticamente copando cada vez más partes del mercado y en España también. ¿Por qué? Pues porque tiene unos procesos logísticos y de distribución tremendamente eficientes que permiten con muy bajos costes para la empresa y por tanto también para el consumidor proporcionar un servicio de muy alta calidad a la hora de vender todo lo que vende Amazon, ¿no? Porque no es solo distribución alimentaria que también. Entonces, bueno, esta es una tendencia que va a proseguir porque y como ahora luego veremos el coronavirus todavía las ha alimentado más pero va a seguir básicamente porque la tendencia a la digitalización incluso ya promovida dinero público por la Unión Europea va a continuar y evidentemente cuanta más parte de nuestra vida hagamos digitalmente pues más parte de nuestra vida también las compras y también el abastecimiento de bienes y servicios será online. Si el pequeño comercio no se adapta a esta realidad y no es imposible que se adapte es decir, incluso a través de Amazon quizá de momento no tanto aunque también supermercados que venden a través de Amazon pero sobre todo pequeñas tiendas que venden otro tipo de productos en este caso no alimenticios pues tienen Amazon Marketplace incluso ya digo para aprovechar la infraestructura de Amazon y distribuir a través de ella pero bueno no tendría por qué ser necesariamente a través de Amazon en todo caso lo fundamental es que el pequeño comercio entienda la lógica multicanal es decir, que no solo tiene que vender directamente al consumidor sino que también va a tener que vender va a tener que distribuir mercancías y en este caso estamos hablando de mercancías frescas con todo lo que ello acarrea de dificultad logística al consumidor si no quiere ser barrido por Amazon y luego el tercer grupo que desde luego os es de interés es el consumidor final al final por mucho que el minorista se adapte bien y compita con Amazon si el consumidor final consume menos pues el tamaño del mercado se reduce y el consumo de frutas y verduras en España lleva años estancado el consumo per cápita y con una tendencia aparentemente decreciente bien es decir que el tamaño de mercado en España del mercado de frutas cada vez parece que va volviéndose más pequeño va a depender mucho también de cuál sea la evolución demográfica de nuestro país y en este caso pues no sabemos cuál va a ser hay perspectivas bastante optimistas que dicen que la población española va a seguir creciendo por ejemplo la AIREF estima que en los próximos 30 años la población española va a aumentar en unos 8 millones de personas y hay otras perspectivas más pesimistas que dicen que no que nos vamos a estancar incluso que puede haber una tendencia al decrecimiento de la población ¿de qué va a depender que sigamos un curso u otro? básicamente de la inmigración la AIREF cree que vamos a aumentar en 8 millones de personas la población básicamente porque van a entrar cerca de 8 millones de inmigrantes adicionalmente a los que ya hay bueno los flujos migratorios son muy complicados de prever que por ejemplo si la economía española entra en una crisis persistente pues no van a entrar inmigrantes obviamente pero bueno ese es un factor también a tener en cuenta que el tamaño del mercado total se puede reducir y por tanto eso va a repercutir negativamente sobre los eslabones de la cadena de distribución que sean más débiles o que sean menos competitivos ¿no? y además se da la circunstancia de que el coronavirus está como decía exacerbando estas tres tendencias por un lado la Unión Europea va a reorientar clarísimamente los fondos del presupuesto comunitario a lo largo de las próximas décadas incluso los gobiernos nacionales van a a tener otras prioridades de gasto más vinculadas con la sanidad con la digitalización con el medio ambiente por ahí le podría caer algo al campo pero no van a estar centrados ni mucho menos en dar apoyo a la producción nacional tampoco digo que deban hacerlo no es mi punto pero simplemente estoy analizando lo que lo que va a suceder o lo que probablemente va a suceder pérdida acelerada de apoyo comunitario y reorientación de prioridades políticas de la PAC que no van a beneficiar en absoluto al productor nacional luego la digitalización y la concentración de los distribuidores va a continuar esta pandemia ha supuesto un salto probablemente de una década en el ritmo de digitalización por ejemplo de la producción a través del teletrabajo pero también del salto a la experimentación por parte del consumidor de las compras online y muchos consumidores que han probado las compras online por necesidad durante la pandemia pues muy probablemente van a seguir recurriendo a ellas y por tanto aquellos que estén en este canal de distribución podrán seguir vendiendo a estos consumidores y los que no estén van a dejar de vender a estos consumidores y por último el consumo final también se ha contraído lo comentabais antes porque claro si parte del consumo local de fruta y verdura está vinculado al turismo y la actividad turística se ha hundido y se ha hundido no sabemos durante cuánto tiempo porque esto va a ser va a depender primero de cuánto tiempo tengamos que convivir con el virus es decir de la perspectiva de obtención de una vacuna si no llega antes la supresión del virus como estrategia epidemiológica por las autoridades nacionales que parece que no va a llegar pues hasta cuando llegue la vacuna y una vacuna además suficientemente efectiva y segura como para poderla distribuir a toda la población y dos va a depender también de cómo hayan cambiado los hábitos de consumo turístico de nuestros clientes habituales que esto es algo que quizá no se esté teniendo suficientemente en cuenta hay una expectativa de que si esto pasa rápido volveremos a la situación previa en cuanto a demanda turística en España y eso no es algo tan absolutamente cierto primero porque los hábitos de las personas pueden haber cambiado pueden haber encontrado otras formas de disfrutar del ocio del tiempo libre que no pasen necesariamente por el turismo después de varios años de no haber usado el turismo para disfrutar por ejemplo de sus vacaciones y segundo y casi más preocupante pueden haber experimentado con otros destinos turísticos distintos del español justamente porque aquí no se ha podido venir y por tanto si encuentran otros destinos que les proporcionen una satisfacción similar a un coste menor pues no tienen por qué seguir viniendo a España las mismas cantidades que antes entonces eso puede suponer un bajón persistente del consumo nacional entonces bueno en este contexto que no es fácil porque si lo veis los digamos los vectores de de vuestro negocio todos están sufriendo está sufriendo o va a seguir sufriendo el productor local está sufriendo el pequeño comercio por la tendencia a la desintermediación en grandes superficies y está sufriendo de alguna manera que está debilitando el consumo nacional nacional aquí incluye también el internacional que está en España por cuestiones turísticas pues bueno no queda otra que readaptarse y a buen seguro todos en gran medida lo estáis haciendo pero bueno simplemente insistir o remarcar en el mensaje que hay que hacerlo más y que vais a tener que seguir haciéndolo mucho más porque estas tendencias especialmente con el coronavirus me da que son difícilmente reversibles entonces ¿por dónde debería dirigirse la readaptación? bueno evidentemente y también lo habéis comentado una adaptación fundamental es la digitalización digitalización por dos motivos primero o para dos propósitos primero para ser capaces de vender directamente es decir ser capaces de desintermediar vosotros sin que os desintermedien a vosotros vosotros os podáis saltar eslabones de la cadena de intermediarios especialmente si son los eslabones más débiles y son aquellos eslabones que pueden terminar desapareciendo como gran parte del pequeño comercio y para eso es fundamental estar presente invadir si lo queréis y relacionarse con el canal online porque va a ser un canal de vamos ya de fundamental importancia y de creciente importancia en los 20 o próximos 20-30 años con la dificultad que ello tiene desde luego de ser capaces de comercializar un producto fresco a través del canal online no es lo mismo una manufactura no perecedera que además es homogénea que no tiene ningún tipo de característica especial y que no necesita un contacto directo con el consumidor que una pieza de fruta que evidentemente quieres comprarla en unas determinadas condiciones y no todos los consumidores las tienen en las mismas condiciones quieres palparla quieres incluso olerla quieres comparar distintas calidades y eso pues claro necesita un proceso de digitalización muy complicado para ser capaz de replicar ante el consumidor una experiencia cercana a la del contacto directo entonces decía digitalización para dos propósitos primero para ser capaces de vender directamente al usuario final y también digitalización para captar datos del consumidor es decir el big data esto es casi un lugar común ya en nuestra en nuestra época pero el big data va a ser fundamental para que podáis gestionar optimizar vuestro negocio tanto a la hora de optimizar los inventarios porque obtendréis información de cuánto se está consumiendo exactamente de qué producto y por tanto en qué cantidades mínimas para minimizar el coste de inventario necesito tener para ser capaz de abastecer permanentemente a los consumidores y eso os lo va a dar los datos que seáis capaces de captar especialmente a través de la red hay otras formas de captar datos que no pasan por la red pero si hay que estar en la red hay que digitalizarse pues quizá la forma más natural de captar los datos sea la red como también a la hora de publicitar o a la hora de resaltar aquellas mercancías que en cada momento estén teniendo una mayor demanda eso por cierto también ayudará a que generéis valor para el campo porque trasladando la información de primera mano sobre el consumo final al campo seleccionando exactamente qué productos queréis qué productos anticipáis que van a ser demandados porque tenéis información de primera mano sobre cuáles previsiblemente van a serlo pues obviamente también es algo que el campo directamente tendría que hacer debería intentar captar esa información pero que él por su posición en la cadena de distribución va a tener mucho más complicado captarlo luego segundo cambio que hay que dar y que también estáis dando exportación salida en parte del mercado nacional explorar otros mercados que esto es algo que la economía española en general ha hecho desde el año 2012-2013 de hecho una de las claves de la recuperación de España antes de esta crisis fue el salto a la exportación y es algo que van a tener que hacer la inmensa mayoría de sectores y además tiene sentido que lo hagan quiero decir nosotros somos un país también que importamos mucho producto extranjero y por tanto tiene sentido que nosotros exportemos producto local esto sucede con cualquier otro producto los automóviles que consumimos en España no son automóviles producidos en España en España producimos unos automóviles que vendemos fuera y compramos otros que producen fuera bien pues con la fruta y verdura tres cuartos de lo mismo y vosotros si os posicionáis adecuadamente podéis ser la palanca de exportación del producto español y luego también ganar tamaño para ganar poder de mercado a la hora de negociar bueno a la hora sí a la hora de negociar tanto con el campo como a la hora de negociar con pequeños comerciantes o llegado el caso con grandes comerciantes obviamente si alguna gran cadena pasa a través de vosotros con la fragmentación del sector pues el lado del poder de mercado estará en su parte ¿no? ahora ¿cuál es el problema o cuál es uno de los problemas uno de los retos más allá de la propia complejidad que tiene esto ¿no? porque claro una cosa es enunciar grandes cambios que deben o deberían aplicarse otra es aplicarlos y aplicarlos en un contexto determinado en una empresa en concreto pero ¿cuál es uno de los grandes obstáculos que veo a la hora de que se puedan aplicar estos cambios? pues esencialmente que la mayoría de vosotros estáis operando en mercados centrales que son empresas públicas en régimen de concesión y esto tiene dificultades o eso genera incertidumbres que dificultan una importante inversión en estos cambios que deben producirse primero hay rigideces o más que rigideces hay costes muy sustanciales a la hora de que os podáis fusionar a la hora de que os podáis adquirir unos a otros y por tanto ganar tamaño y ganar tamaño es fundamental porque solo ganando tamaño podréis dar el salto digital y podréis dar el salto a la exportación pero si los derechos de traspaso se ven sometidos a tasas gigantescas que destruyen gran parte del valor vinculado a la operación pues en cierto modo la propia regulación está estrangulando o está frenando o está desincentivando esas operaciones de concentración que son fundamentales para que podáis exportar digitalizaros y ganar poder de mercado frente al resto de actores del sector y luego pues eso el horizonte de que las concesiones expiren y la incertidumbre de si se van a renovar o no se van a renovar obviamente también es un factor que desincentiva una fuerte inversión en un proyecto que no se sabe hasta cuándo va a continuar hasta hasta qué momento la administración me va a seguir permitiendo operar en el en el sector el hecho de que por ejemplo Mercamadrid pues tenga el origen de hasta 2032 pues obviamente genera un clima de incertidumbre de voy a invertir grandes cantidades de dinero en un proyecto que puede terminar en 12 años vista entonces esos son problemas vinculados a la gestión bueno la propiedad estatal de los mercados centrales que que tienen que solucionarse para que se puedan afrontar con ciertas garantías los retos los retos anteriores ¿no? ¿Cómo pueden solucionarse esos problemas? pues solo hay dos vías una es a través del cabildeo ¿no? a través de la actividad de lobby y ahí el valor que puede tener por ejemplo la confederación es decir unir vuestras voces para tratar de presionar a la administración para que cambie para que cambie por ejemplo en su propósito de reforma de la ley barra 12-2013 que ya lo habéis hecho de hecho y es muy importante que esa voz se oiga para entender para que el regulador entienda el desajuste que está generando con muchas de sus medidas pero también para que cambie la regulación de los mercados centrales para que se flexibilice y para que se extiendan pues bueno incluso que se cambien la concesión por la propiedad ¿no? que sería lo suyo y alternativamente si ese lobismo no funciona aunque hay que intentarlo pero los políticos no suelen en muchos casos escuchar las propuestas sensatas la alternativa es salirse de mercados centrales estatales y crear mercados centrales privados donde vosotros seáis los copropietarios de esas organizaciones por ejemplo como se ha hecho en Valencia para que vosotros seáis capaces de establecer vuestras propias normas y para que vosotros tengáis la propia certidumbre las propias normas internas del funcionamiento del mercado y para que tengáis la certidumbre de cuál va a ser el horizonte durante el que se van a poder mantener las inversiones y podáis por tanto comprometer y movilizar cantidades suficientes de capital para dar ese salto a la digitalización y a la exportación bueno pues creo que estos serán los principales mensajes que os quería transmitir un salto a la